Bueno, buen día. La verdad que primero que nada muy feliz y contento de restablecer un poco la actividad en el club, que estaba muy deseoso de eso, de estar en actividad porque fueron tres meses muy largos y pronunciados, separados de la cancha, que creo que fue como única vez en nuestra vida que pasara tanto tiempo alejado de lo que sabemos hacer que estar ahí. Después realmente estamos muy satisfechos porque vemos de muy buena forma a los futbolistas, se ve que todo el trabajo que le pasábamos individualmente lo hicieron en un porcentaje muy alto porque se les ve muy bien en los entrenamientos, con mucha gana, mucho entusiasmo y sobre todo con un ritmo muy bueno, cosa que nos nos hace partir de un lugar más arriba que pensábamos que podía ser en otra situación. Es muy importante, para nosotros es básica para poder sostener el año, sobre todo una etapa dura para ellos porque demanda mucho esfuerzo, muchísimo trabajo en el cual vamos a tener muchos entrenamientos en triples jornadas, mañana muy tempranito a las 7, después a las 11 y media y después a las 6 de la tarde y bueno, es una etapa, repito, muy muy importante porque es lo que nos va a ayudar a sostener una intensidad y un ritmo de juego conjuntamente con otra conjunción que hacemos, la convivencia del grupo, los aspectos tácticos, una buena alimentación, pero muy importante desde nuestro punto de vista porque ahí formamos los pilares de la casa para que quede firme durante el año, digamos. Sí, sí, porque es una cosa que estoy convencido que nos acerca al triunfo porque es una manera de lo que nos gusta, sobre todo dar espectáculo a la gente, tratar de salir a buscar, a ganar, buscar un poco el arco de enfrente y dentro de esa particularidad que buscamos, un equipo agresivo es muy importante. Así que más allá de algunas bajas que hemos tenido y algunos muchachos que se han incorporado, digamos que la fisionomía o la identidad intentamos que sea la misma, obviamente mejorando algunas cosas que siempre debemos mejorar o ir incorporando algunas cosas nuevas en nuestro juego después de que algunas ya están digeridas por un año y pico que llevamos aquí. Sí, lamentablemente sucedió eso que también es una de las cosas más feas que me ha tocado vivir en mi carrera, sobre todo los dos los sano, pero Brian llevó un poco la peor parte y es una baja muy grande para nosotros, sobre todo desde el punto de vista humano porque él aporta muchas cosas, la picardía de los entrenamientos, de la convivencia y de jugador de fútbol los conocemos todos. Pero bueno, estamos deseosos de apoyarlo, de darle nuestro impulso, nuestro ánimo para que él esté conociéndolo, se va a recuperar rápidamente. Y bueno, también el otro los sano, también sufrimos una baja, quizás menos de tiempo con él, que son dos elementos muy importantes para todo el andamiaje futbolístico, pero vuelvo a insistir, lo más importante para nosotros es perderlo un tiempo como persona. Y bueno, pero fue, repito, una jugada lamentable, un accidente que se dio y que bueno, sucede una vez cada muchísimo tiempo, pero no sucedió y bueno, pero estamos ya con él apuntando hacia un futuro, por más que eso obviamente futbolísticamente es una baja muy importante para nosotros porque era de los jugadores más determinantes de la liga y aporta muchísimas cosas, por eso había muchos intereses de muchos clubes por él. Pero seguramente, como le dije a él, esto va a ser una anécdota en su carrera en un futuro y seguramente va a venir con mucho más restablecido, con mucho más fuerza que antes todavía. Estamos conformes con el grupo que tenemos, con la disposición, seguramente vamos a intentar ser protagonistas y pelear las mejores ubicaciones y tratar de llegar a un final finis. Esa es la expectativa, tenemos que ir a más, ya tenemos un año de trabajo, podemos incorporar algunas cosas nuevas, repito, después que están digeridas algunas otras, vamos a tener mayor continuidad. La idea importante ahora es hacer una buena pretemporada, terminar de formar el plantel para que tengamos la fortaleza, pero seguramente es apuntar a las primeras posiciones. Sin duda, este club tiene que estar peleando el campeonato cuando termine la temporada. Bueno, mandarles primero que nada un saludo muy grande, que no les quepa ninguna duda que vamos a dejar hasta la última gota de sudor en defender la institución, en darles alegría. Tenemos un plantel de muchachos muy responsables, muy profesionales y muy comprometidos con la institución y nuestra gente, así que repito, nuestro compromiso y nuestro mayor desvelo es tratar de brindarles alegría, porque para eso trabajamos y ojalá que podamos disfrutar todo cuando termine la temporada, como decía anteriormente.